Familiares de las mujeres desaparecidas a causa del hundimiento ocurrido en Villanueva se refirieron a la desesperación que están viviendo debido a esta tragedia. Yo realmente me siento destruido completamente, sabiendo que las dos mujercitas, mi madre y mi hermana, pues, ha muerto. Realmente no aparecen. Me siento realmente muy destruido completamente en el corazón. Cuando me llamó mi papá avisándome que había sufrido un accidente, realmente no sabíamos qué hacer. Nos sentíamos muy tristes y muy desconsolados. Venimos al lugar y vimos estos momentos, pues, muy malos. ¿Qué fue lo último que pudiste dialogar con tu madre? ¿Y también qué fue lo que tu padre te mencionaba? Porque tengo entendido que él fue uno de los que pudo salir con vida, trató rescatar a tu hermana y a tu madre, pero no lo logró. Solo me acuerdo que el día sábado, ellos en la mañana, estaban felices porque ellos iban a salir a vender. Nos sentíamos muy felices antes de que sucediera esto. Le di un abrazo todavía a mi madre, deseándole lo mejor a mi hermana también. Y realmente uno no está preparado para esas situaciones. Y realmente me siento muy mal por este momento que estamos pasando. Realmente lo que escuché de mi papá fue que él lloraba porque quería auxiliar a mi hermana, que pedía rescate cuando ella estaba ahogándose abajo. Aquí estamos luchando con ellos, no lo estamos dejando solo. Si está viendo mi cuñado que está al hospital, ánimo. Así que no lo hemos dejado solo, aquí estamos apoyándote, todo lo que tenemos en nuestras manos. Mientras que tenemos fuerza, ya sabes, siempre estamos unidos, siempre estamos juntos en cualquier cosa, pese a que estamos ánimo. Adolfo, ánimo, no pierdes la fe ahí. Primeramente, Dios, vamos a encontrar a tu familia aquí, a tu esposa, a tu hija. Que nos ayuden a pedir a Dios que toda la gente que está trabajando aquí, que no pierden sus fuerzas, que nos ayude a encontrar nuestra familia. Eso es realmente lo que queremos, es encontrar el cuerpo. Y no nos vamos de aquí, si no hay nada de ellos, si no están ellos, pues no nos vamos de aquí hasta que queremos ver el cuerpo, porque no creo yo que ellos se desaparecen aquí. Yo creo que están aquí porque el esposo, pues aquí salió, aquí salió él. Y dice, él lo vio todavía cuando se hundió la tierra atrás de ellos. Quiso tratar de salvarla a ellos, pero lamentablemente lodo, agua se vinieron y rastró el carro, hundió más el carro y lo sacaron él y ya no pudo hacer nada.